Fue su última tarde en libertad. Alejandro Cirilo Ramos, de 54 años de edad, era buscado por la justicia desde el pasado 13 de marzo. A él se le acusa de haber asesinado a un agente policial en el 2004. Los agentes de la comisaría de El Milagro lo intervinieron en un operativo de rutina que se desarrollaba en la avenida Francisco Bolognesi. En compañía de dos mujeres, increpó a los uniformados que se trataba de un abuso de autoridad, pero el padrón de requisitorias lo delató. Tenía orden de captura emitida por la Sala Liquidadora Penal de Trujillo por el delito de homicidio calificado en agravio del suboficial Manuel Socún Ruiz. El crimen se registró en el 2004. Según la policía, el efectivo que en ese entonces laboraba en la comisaría de Moche fue sorprendido por delincuentes cuando efectuaba labores de inteligencia en el sector Río Seco del Distrito El Porvenir. En el volante de su auto, Volkswagen fue acribillado a balazos. Los testigos reconocieron a Alejandro Cirilo, quien además ha estado recluido en el penal El Milagro por el delito de robo agravado. El sujeto pasó la noche en la carceleta del Poder Judicial de la urbanización Natacha Alta. En las próximas horas será trasladado al penal.